¿Qué sabes hacer? ¿Cantar? ¿Bailar? Nada ¿Eh? ¿O qué te gustaría? O algún videojuego ¿Como cuál? Call of Duty Black Cops ¿What? Call of Duty Black Cops, un juego de Playstation 3 ¿Sí? ¿Y ahí qué haces o qué? Matar zombies ¿Matar zombies? ¿Mata zombies? ¡Qué miedo! ¿Y los matas tú a ellos o ellos a ti? No, tú a ellos ¿Tú a ellos? ¿Y cuántos has matado? ¿Trescientos? ¡Qué miedo! ¿Y no hay Drácula? ¿No hay Dráculas y vampiros y esas? ¿No? No, son puros zombies y lobos ¿En serio? ¿No? ¿En serio?